Fiesta del Barrio invadirá el sector alto de Barrancas con música y color este sábado. A partir de las 9 horas en la calle Manuel Mon, entre las calles Florencia y La Pascua, se realizará una nueva versión de la Fiesta del Barrio, que es organizada desde lo alto de todas las vías de Mirando al Mar con apoyo del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio. Los vecinos del sector llegaron hasta el Talud 21 de mayo para hacer un llamado a la comunidad de San Antonio a participar en la Fiesta del Barrio 2015, que tendrá como broche de oro la participación del Grupo La Noche. Así lo ratificó Camilo Ramoncura, Coordinador General de la Fiesta del Barrio. Invitar cordialmente a todos los vecinos y vecinas a esta gran versión 2015 de la Fiesta del Barrio, a efectuarse este sábado 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Manuel Mon. La invitación de este evento de unidad vecinal en la que destaca el ambiente familiar y las diversas actividades recreativas, deportivas y gastronómicas fue reiterada por el concejal Danilo Rojas y la encargada del Departamento de Cultura Jimena Cartagena. Están todas las villas trabajando en un programa colectivo este sábado 10 de octubre desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 12 de la noche con un programa de deporte, Feria de las Pulgas, Están Gastronómico, Mesa del Mar, Juegos Populares y por supuesto presentación artística, la elección de la Reina de la Fiesta del Barrio, elección de la Reina del Carnaval y por supuesto para finalizar con una guinda el grupo musical La Noche. Este sábado 10 de octubre ya una vez más en el Alto Mirador, están todas las villas mirando al mar en esta nueva versión de la Fiesta del Barrio. Así que cordialmente invitados, van a ver múltiples actividades durante todo el día a partir de las 9 de la mañana hasta pasadas las 12 de la noche. El alcalde Omar Verano quiso estar ausente de esta actividad y manifestó la importancia que tiene la realización de esta fiesta para la comuna, donde se revive el espíritu de unidad y amistad entre los vecinos de San Antonio. Y fiesta del barrio es porque todos estos chiquillos y chiquillas que están aquí detrás mío, ¿no es cierto?, les están invitando ya para la fiesta del barrio sábado 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana hasta que las velas no ardan para que en familia vayamos a disfrutar, a pasarlo bien, hay pescaditos fritos, hay muete con huesillo, hay una serie de degustaciones, hay feria de las pulgas, hay shows artísticos, actividades deportivas, recreativas, en definitiva, es la fiesta de todas las villas mirando al mar. Así que con la invitación y el aplauso y el grito de estos chiquillos y chiquillas, invitados a la gran fiesta del barrio. Dentro de las actividades programadas para la ocasión están la feria de las pulgas, presentación de banda, colegio, movilizadores portuarios, presentación folclórica, muestra gastronómica, juegos infantiles y criollos, un batón y elección de la reina de fiesta del barrio y reina comparsa, show de artistas locales y la presentación del grupo La Noche. La presentación del conjunto nacional La Noche se realizará a partir de las 22.30 horas en el escenario central. Tenemos los mejores, los más variados y seguros inflables de la provincia. Para jugar y saltar, una real solución para sus fiestas y cumpleaños. Llámanos al 6591-0673. Si quieres ver a tus niños disfrutar, no esperes más. Para jugar y saltar, ofrece los más entretenidos juegos inflables, donde tus hijos podrán saltar, deslizarse y jugar en un área llena de pelotitas. Todo esto en un solo juego. También contamos con taca-taca y camas elásticas. Ya lo sabes, para saltar y jugar la mejor entretención del litoral, ubícanos en el teléfono 6591-0673.